Vamos a tener la presentación de Carolina Palacio Parra, de ProColombia, es coordinadora de mercadeo de ProColombia, que nos va a hablar del tema de la aplicación más directa de las medidas sobre el caso de Colombia. Gracias. Buenas tardes a todos, primero que todo estoy muy contenta de estar acá, quisiera agradecerle al equipo de PromPerú porque de verdad nos han dado una bienvenida bastante cálida, creo que hemos estado muy contentos todas las personas de las delegaciones de los otros países y no solo nos vamos a ir con el estómago muy lleno, con unos kilos de más, sino con el corazón lleno de una cultura y de una historia increíble. Y muchas gracias por esta invitación. Bueno, cuando nos invitaron a ser parte de este foro y nos preguntábamos, bueno, cómo poder compartir nuestra experiencia desde los indicadores de medición y nos miramos un poco hacia adentro, nos dimos cuenta que teníamos la casa bastante desordenada, pero estaba desordenada a propósito, porque nosotros mismos nos hemos encargado de cuestionarnos mucho de cuáles eran los sistemas o bajo qué indicadores nos estábamos midiendo. Así que hoy, digamos que esta presentación es un poco, es la suma de todas esas reflexiones que hemos hecho, que queremos compartir con ustedes porque creemos que no hay un espacio mejor para construir, para todos, que este foro. Entonces, arranquemos mirando cómo nos hemos venido midiendo y básicamente tenemos dos escenarios. El primero, podríamos decir que desde la marca Colombia nos hemos medido desde indicadores que miden nuestra gestión directa, digamos un alcance que podemos medir en Free Press, en crecimiento de redes sociales, incluso también en el número de alianzas que tenemos con los empresarios de nuestro país. Desde otro escenario, también podemos analizar los estudios de percepción de otras entidades que nos miden, digamos, a todos los países. Y finalmente, un poco la reflexión a la que hemos llegado nosotros es qué está necesitando nuestro país y por qué una de las propuestas y reflexiones ahora es cómo dirigimos nuestros esfuerzos para que generen impactos reales sobre el desempeño económico de nuestro país. Entonces, vamos a ver primero un video que creo que explica perfectamente ese primer escenario de cómo a través de algunos indicadores de gestión se pueden medir actividades. Colombia está pasando por un buen momento. Crecimiento económico, cultura, talento. Es un momento perfecto para que la gente de otros países la redescubra. El objetivo es vender lo bueno del país, pero en lugar de venderlo, preferimos guastarlo. Esta es la primera subasta de experiencias colombianas. El salón de subastas que escogimos no es un salón. ¡Hola, señoras y señores! ¡Déjame escucharte a Time Square! Y la forma de dibujar por estas experiencias y ganar no es teniendo mucho dinero, sino teniendo muchos amigos y difundiendo lo bueno de nuestro país a más personas en todo el mundo a través de Twitter. Subastamos la experiencia de estar a pocos metros de las ballenas que vienen cada año a criar sus ballenatos. Subastamos la experiencia de venir a las montañas en las que crece el mejor café del mundo y recolectarlo con los campesinos expertos para después prepararse una taza con un gran barista. La de descubrir una cultura milenaria que desapareció de repente, dejando una colección de increíbles monumentos en piedra. Subastamos seis experiencias en total. Con un tráfico enorme de personas en Time Square que se involucraron con nuestra marca país y la promocionaron y difundieron, logrando un tráfico aún mejor en el resto del mundo. 120.000 tweets con 10.460 personas involucradas difundiendo lo bueno de Colombia. Comunicándose desde lugares tan lejanos como Nueva Zelanda, Finlandia y Corea del Sur. En total, llegamos a 35 países. Todo esto en solo 11 días. Fuimos trending topic en Estados Unidos y Colombia y obtuvimos cerca de 69 millones de dólares en medios ganados. La subasta fue un éxito para el país y para las personas que participaron, quienes ahora pueden decir que en lugar de tener una pintura nueva en la sala, tienen una experiencia nueva en su memoria. Gracias por darme esta oportunidad. Estoy muy feliz. No puedo ser más feliz con esto. Gracias. Gracias. Esta acción para nosotros fue muy importante no solo porque fue el lanzamiento de la marca en Estados Unidos, sino que cumplió con un objetivo muy claro y era generar ese alcance y conversaciones en redes sociales. Ahora bien, hablando un poco sobre los estudios de percepción, recordemos un poco una definición y es que estos estudios están basados estrictamente en esas creencias, ideas y percepciones que pueden tener otros países de nosotros. Entonces, algunos ejemplos de estos estudios, como ya nos lo explicó muy bien Fernando, tenemos el Nation Brand, también tenemos otros como el del Bloom Consulting y también incluso el del Country Brand Index, que es muy familiar para nosotros, de Future Brand. Ahora, cuando nosotros analizamos todas las variables que tienen estos estudios, clasificamos como en dos universos estas variables. Hablamos de unas que están muy asociadas a la experiencia del país y que nosotros llamamos variables proactivas. ¿Por qué? Porque son variables en las que nosotros como marca podemos tener una injerencia directa, mientras que existen otras variables que están muy asociadas a las necesidades o a los propósitos de construcción de un país y en el cual las marcas países, a veces por nuestra estructura de gobierno, no tenemos una injerencia directa. Entonces, un poco la pregunta hoy en día es, ¿todas estas variables de estos estudios realmente pueden medir el alcance de una marca país? Y mucho más, ¿pueden medir nuestro impacto de nuestra gestión? Eso nos llevó a hacernos muchas reflexiones a nosotros. Entonces, uno de los retos que estos estudios sugieren para las marcas países es seguir trabajando en pro de cerrar esas brechas que existen entre la percepción y la realidad. Y también en que todos esos esfuerzos de comunicación estén destinados a seguir construyendo nuevos imaginarios en esas personas que tienen tanto desconocimiento en nuestros países y en nuestra región. Quisiéramos hacer una aclaración entre lo que para nosotros es la percepción y lo que es la reputación. Y digamos que aquí hay una diferencia y está basada en la experiencia. Para nosotros la percepción está construida a partir de imaginarios, mientras que la reputación implica una experiencia como tal de los usuarios o de nuestro público objetivo. Entonces, para nosotros la reputación se construye no solo desde la imagen y de la percepción, sino de experiencias vividas. Y aquí quisiera establecer un paralelo entre esas diferencias que encontramos entre un estudio de percepción y un estudio que puede mostrar hechos más concretos. En el caso de la medición del Country Brand Index en la variable específica de la aptitud para hacer negocios, Colombia ocupa la posición número 58, en la que está en un promedio mucho más bajo del de la región y por ende también del promedio global. Si nosotros analizamos esta misma variable desde el estudio del Doing Business, vemos que Colombia ocupa una posición bastante diferente y que además alcanza el mejor desempeño en la región en términos de hacer negocios, en mejorar el ambiente para hacer negocios. Entonces, eso nos lleva también a la conclusión que los sistemas de creencias están siendo muy diferentes a las realidades que refleja el país. Entonces, ¿a qué le está apostando Colombia en este momento? Queremos capitalizar las experiencias vividas y queremos convertirlas en nuestros factores de desempeño. Cuando miramos una definición sobre qué es un indicador de gestión, hay dos puntos muy importantes que quisiera resaltar. Primero, que los indicadores son expresiones cuantitativas, o sea, van mucho más allá de percepciones. Y sobre todo, que incluyen la cobertura en los mercados y la calidad de sus productos. Y aquí también es muy importante mencionar que algunas de estas mediciones miden mercados en los cuales nosotros no tenemos acciones proactivas. Que se salen un poco de nuestro foco y de nuestro target para implementar acciones de promoción. Por eso nosotros hoy en día queremos indicadores para que la marca construya y apoye al desempeño del país. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos unas metas muy ambiciosas desde el gobierno nacional. Y nosotros necesitamos que la marca país esté totalmente alineada y que nos apoye para que los diferenciales y nuestros valores competitivos sean los que mostremos y ayudemos a que el gobierno nacional alcance a cumplir estas metas. Por eso quisiera tomar esta cita y es que la acción o la gestión de una marca país no puede ser simplemente pintar un lienzo en blanco con lo que otras personas quieren de nosotros, sino que realmente el proceso es que nosotros debemos identificar y amplificar lo que ya tenemos y sobre todo en lo que ya somos competitivos. Y aquí los voy a dejar con otro video en el que quiero mostrarles cómo también a través de una acción de la marca país podemos empezar a medirnos a través de indicadores que nos pueden ayudar a generar negocios para el país. El pabellón de Colombia en Expo Milán 2015 se convirtió en la gran vitrina de promoción de la megadiversidad y la riqueza cultural del país ante los más de 20 millones de visitantes que recibió la Feria Universal a lo largo de seis meses. En un área de casi 2.000 metros cuadrados, el país se presentó como una gran despensa agroalimentaria para el mundo, en sintonía con el lema de la Expo Alimentar el Planeta, Energía para la Vida. La propuesta museográfica del pabellón y sus áreas comerciales acogieron a 2 millones de personas que disfrutaron de un recorrido por la diversidad que ofrecen los cinco pisos térmicos, empleando tecnología desarrollada por talento 100% colombiano. El pabellón de Colombia es un tipo de que me ha veramente estupido. Un bellísimo, bellísimo pabellón. El restaurante del pabellón colombiano recibe diariamente 1.000 personas. Los medios de comunicación nacionales e internacionales también se dejaron seducir por el colorido, la alegría y la creatividad del pabellón de Colombia, de su equipo y de los 44 aliados que apostaron por este gran proyecto de promoción país, que fue gestionado por ProColombia, siguiendo los lineamientos de una comisión intersectorial integrada por Presidencia de la República y los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores y Hacienda. Colombia quiso mostrar a través de sus pisos térmicos no solamente que contamos con la despensa del mundo en el país, que podemos ofrecer una variedad de productos agrícolas, de energía y agroindustriales, sino también mostrar la creatividad, el emprendimiento y la innovación que tiene Colombia a nivel nacional para el mundo. En un trabajo articulado entre el gobierno nacional, las regiones, la academia y la empresa, Colombia promovió su oferta comercial y turística, las oportunidades de negocio para los inversionistas extranjeros y sus políticas de desarrollo sustentable y de responsabilidad social. Todo ello enmarcado en un compromiso común con la consolidación de la paz. Y es que este escenario no solo sirvió precisamente para cambiar la percepción de nuestro país, sino que se convirtió en una oficina comercial para desarrollar negocios. Tuvimos más de mil empresarios europeos que conocieron oportunidades de negocios de Colombia, tuvimos 200 reuniones de negocios, 25 jornadas de promoción comercial para el turismo y para la inversión, tuvimos 10 acuerdos de cooperación internacional que firmó nuestro Sistema Nacional de Aprendizaje y 24 reuniones con el Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Rural. Aparte de todo, también tuvimos indicadores de gestión importantes para nosotros y no quiere decir que no vamos a seguir midiéndonos en estos frentes. Por ejemplo, fuimos uno de los top 10 de los pabellones más visitados de toda la feria y generamos 6 mil millones de euros en prensa internacional y 4 mil millones de pesos colombianos en prensa nacional. Y esto no hubiera sido posible si no fuera por esta sinergia que quisiera hacer la comparación con una empresa que vende cualquier producto. La marca tiene un rol importantísimo como esa área de marketing que necesitamos todos para que cuente historias y para que pueda vender nuestros productos. Pero también necesitamos una fuerza comercial alrededor del mundo que ayude a empujarnos. Entonces, esta sinergia, digamos que es la fórmula clave y es hacia donde nos estamos orientando para que la marca y a través de la sombrilla que es la marca, todas esas acciones comerciales enfocadas en exportaciones, en turismo e inversión, sean una realidad. Por eso, en pro de ser una marca utilitaria, hoy nosotros queremos pasar de ser una marca dedicada a cerrar brechas de percepción del país a que sea una marca detonante para el turismo, para las inversiones y para las exportaciones de nuestro país. La estrategia de Colombia, entonces, consiste en potenciar los aspectos de identidad que son ventajosos para el desempeño del país en estos tres frentes. Y estos son los tres mensajes desde la marca con los cuales vamos a ir a vender nuestro país al mundo. El mundo compra colombiano para el tema de exportaciones, el mundo invierte en Colombia para el tema de inversión y la campaña que ustedes ya conocen, Colombia Realismo Mágico. Y quisiera mostrarles además, para finalizar, un ejemplo de cómo la sombrilla de la marca país en una sinergia con la campaña de turismo, crean herramientas de divulgación al servicio de esas estrategias para incentivar los negocios. Y los quiero dejar ahorita con el último video que realizamos para turismo de reuniones. Good morning, everyone. Good to see you all again. As you know, I've been traveling throughout Colombia in search of places to hold our special events. And what I found surprising in Colombia is the cultural and geographical diversity. I discovered a destination where everything you experience is full of purity and magic. This is a country where nature, history, and innovation all live together. And with these characteristics, I know our events will be exceptional. Everyone, all of us, will come back inspired, motivated, and with great ideas for our company. And the local cuisine is amazing. And now I want to tell you what I discovered in each of these cities, why Colombia is called the magical realism. The first city I visited was Bogota. And this is a city that is modern, yet with a lot of history. This city has a large number of high-profile event and convention centers, but they also have a lot of non-traditional venues that will accommodate any size group event. They also have World Heritage Sites, such as museums, that are very flexible for all of our needs. As you can see, this is a city with great potential. And I got to visit many restaurants there and enjoy the traditional and regional cuisine there, which I love. But I spent a night I will never forget there. It was truly incredible. I felt like any other Colombian. The next city I visited was Cartagena de Indias. This city just fascinates you between the sunsets and the old city walls. In fact, UNESCO has named it a World Heritage Site. It has a growing number of auditoriums with the capability of handling groups of all sizes. It also has multiple non-traditional venues that are beautiful in nearby places that are just magical to go to and allow us to hold unique events like dinner in the plazas where the ceiling is a sky full of stars. It is beautiful. Also, I visited a number of hotels that can accommodate any event that we may want, large or small. And I didn't even mention the boutique hotels, which I love very much because they bring out the history and the charm of the city. I wandered the streets there that inspired a piece of literature by a Nobel Prize winner. It was beautiful. Next was the city of Medellín. It's known as the city of Eternal Spring because of its weather. It's also been dubbed the most innovative city in the world. This is a destination where you look up and you see modernism. When you look down, you see the beautiful flowers that they grow there. It's a city that has worked very hard to create a high-profile event centers using their architecture and their services. It's also an area that you can't forget about their non-traditional venues as well, which are all over and offer an unusual blend of uniqueness and nature. When it comes to hotels, I notice a high level of infrastructure here with rooms to accommodate any event and any type of group that we may have. This is definitely a city that is characterized by the professionalism and tireless efforts of its people. They're very proud. Now, I next visited the world capital of salsa, Cali. Now, the city of Cali has so much energy that you're going to feel like you're dancing when you're just walking down the streets. It has a high number of event centers and convention centers, but the one that really stuck out the most in my mind is the largest in the entire country and it's surrounded by open spaces and nature. But I also visited the non-traditional venues in beautiful places near the city as well. And the hotels there are of many different sizes to accommodate and modify any of our events. This is a city that allowed me to dance after work. It was so much fun and so fast, I couldn't believe it. When it comes to conventions for me, I mean, let's admit it. It's important to have fun while we're learning something new, and that's really what it's all about, right? Next, I visited the coffee cultural landscape. You know, it's impossible not to be amazed by something that represents the Colombian identity so well as the coffee cultural landscape. There, I experienced the magic of the coffee culture firsthand. This area has various event and convention centers located in the three capital cities and in small town areas. In this area, they also have a large number of non-traditional venues and natural and cultural sites that will take your breath away. It's truly a wonderful site. And all of this with the scent of Colombian coffee. It doesn't get much better than that. This area has accommodations that range from the modern and roomy hotels to these wonderful small boutique hotels that preserve everything that is traditional and unique to the coffee haciendas. You know, I was surprised by the friendliness and customs of the people that cultivate this coffee and the unique flavors and aroma that it produces. I was able to play golf in Colombia on one of the 50 golf courses in the country that you could play on every day of the year because of the beautiful weather. And also, Colombia is the only country in South America to host the Web.com Tournament of the PGA Tour twice in a year. Visiting this country is without a doubt the best way to find out what the magical realism really is. This is why I strongly recommend Colombia for our next business trip. Thank you. Así que quisiéramos dejarles estas reflexiones y es que creemos que los indicadores de medición deben estar al alcance de nuestras acciones y de nuestra gestión. Que necesitamos medir variables que sean realmente competitivas y que ayuden a incrementar las metas de nuestros países. Y sobre todo, que pasemos de mecanismos universales a construir indicadores propios. Por eso, el dicho es el decir, son las creencias, son las percepciones. El hecho es el hacer, son las experiencias, la oferta de valor y nuestros diferenciales. Muchas gracias.